Tengo el honor de presentar a una líder que yo ya lo conozco hace un par de meses, pero que su capacidad para liderar es tan grande. Yo sé que la mayoría de aquí la conoce, pero yo quiero recalcar algo, que es la capacidad que tiene para trabajar en equipo. Es algo que yo siempre voy a recetar en esa persona, y aparte de ello la energía y carisma con la que se caracteriza. Quiero que reciban con fuertes aplausos por favor a Paola Pérez. Te lo dedico mi amor, contigo tendrías a 10 hijos. ¿Estamos locos o no? Solamente se han parado los Diamante Corona de este 2018, porque para ser Diamante Corona hay que estar bien loco y hay que creérsela, ¿no es cierto? Un aplauso para todos ustedes, muchas gracias. Gracias, gracias, bueno, qué gusto me da realmente verlos con esas caritas de emoción, de esperanza, ¿no? Venimos desde muy temprano, ya creo que ya van un poquito cansados, pero la emoción de sentir de que los sueños se están haciendo realidad, o de que tú ya te visualices, ¿no? Al ver a las personas aquí al frente, que te cuentan cómo lo han hecho, lo que les está sucediendo, y lo que te va a pasar a ti, ¿te da esa emoción o no? Y te hace creer que es cuestión de tiempo que te va a pasar a ti también, ¿no es cierto? Bueno, entonces, les contaba que a la edad de 23 años, yo lamentablemente, pues, por un accidente de tránsito en el Cusco, el papá de mis dos pequeños hijos falleció, ¿no? Se fue a trabajar de Cusco a unas seis horas, que es un lugar donde se llama La Convención, y lamentablemente, pues, ahí, en el trabajo, en un accidente, falleció. Yo aquí en Lima me encontraba todavía en ese momento trabajando en el supermercado y estaba embarazada. Yo creo que por un segundo, un minuto, se imaginen ustedes, sobre todo las mujeres, ¿cómo te hubieras sentido tú o qué reacción hubieras podido tener? Y ese era mi problema en ese momento, pero todos los que están aquí presentes, yo creo que todos tienen un problema, ¿o no? ¿Todos tienen problemas? ¿Y de quién es más grande? ¿El tuyo o el mío? Cada quien, ¿no es cierto? Pero les ha pasado lo que, bueno, a mí me está pasando, y siempre me pasa, y ya, y cuando converso con alguien, y les digo, cuando le llamo para seguimiento, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo es? ¿Te estás teniendo en el negocio? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has bajado? ¿Por qué no se te está viendo? Es que no sabes, Paola. Si tú supieras los problemas que yo estoy teniendo, ¿no? Y te saben, o sea, si tú supieras los problemas que yo tengo, y yo digo, espérate que me cuente sus problemas, yo le digo, y tú no sabes los problemas que yo tengo con cuatro hijos. Con cuatro hijos que ya no pueden ni respirar ni ir al baño. ¿Verdad? Porque ya me estoy yendo al baño, ya me estoy parando y me dicen, mamá, ¿dónde vas? Me paro a tomar agua, mamá, ¿dónde te vas? O sea, por aquí, Luciano, por allá, Claudia, y nos agarran en el camino, hay que salir así, en puntitas. En puntitas. ¿No? Y nos viene en cada momento, en cada lugar, que un problema, que mamá tengo esto, que mamá lo otro. Y problemas tenemos todos. Todos. Pero el problema no es, o sea, o mejor dicho, el éxito, la felicidad, no es no tener problemas. El problema es qué actitud, con qué actitud tú enfrentas esos problemas. ¿Qué decisión tú tomas cada día para resolver esos problemas? Si tú quieres ser un diamante, un diamante corona, te imaginas la cantidad de problemas que vas a tener? Muchos más grandes. Si ahorita, como Zafiro, tienes alguna dificultad, algún problema con los distribuidores, con la pareja, con el dinero, esos pequeños problemas. Si estás abriendo, de repente, en alguna zona, como Chimbote, como Suyana, donde vas a, ¿no? Estás aperturando tu red, se te van a presentar retos, se te van a presentar dificultades. A veces, hay problemas que se generan en la empresa, por el mismo crecimiento de la empresa. Pero, ¿a quién le dicen, oye, no hay producto? ¿A quién le dicen? ¿A los dueños o a nosotros? He pagado y no me han entregado, voy, no hay, ¿no? Reniegan todavía. Entonces, miren, ante esta situación que a mí me pasó, a los 23 años, ¿ya? Ante esa situación, hubo un momento que sí, me deprimí, no sabía qué hacer, ¿no? Intenté muchas cosas desde casa, no encontraba respuesta a tantas preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué? ¿No? Tantos, ¿por qué? Pero un día, un día, y eso fue gracias a que participé de una red de mercadeo, creo que si no, no hubiera abierto los ojos, y un día, en este tipo de seminarios, yo entendí que la decisión de ser feliz, es de uno mismo, y desde ese día, desde ese día, desde hace 12 años, yo decidí, o sea, yo, Paola Pérez, decidí triunfar y ser feliz, y que nadie iba a interferir en mi felicidad. No fue fácil, pero aquí me tienen, todos los días reservo problemas, todos los días, pero yo tengo, y me he hecho de un, de un, después de hacer la oración, y no, normal, me he hecho de un credo, y, y, de un credo, que le llamamos así, un credo optimista, ¿no? Donde yo lo leo, lo pienso, y lo repito, y lo repito, y hay una, una parte que creo más difícil, para todos nosotros, el tema de la paciencia, ¿no? El control, entonces, una, una parte de mi credo, y eso es lo que más me cuesta a veces, porque, cuando tú tienes pareja, y tienes hijos, ¿no? Eso es lo más difícil, porque, en la pareja a veces hay, discusiones o desacuerdos, y, antes, cuando yo no sabía manejar esto, yo decía, ay, ya no hago nada, me deprimía, me encerraba, no salía a hacer el negocio, ¿no? ¿Les ha pasado? No. O también de los hijos, de todo, ¿no? Te encierras, no, ya no quiero hacer el negocio, estoy mal, espérate que me ponga otra vez bien, ¿no? Entonces, yo decidí, cuando me pidan perdón, yo decidí, y este es el credo, esta parte que yo les voy a compartir, es que, yo decido, todos los días, mi día, yo decido, que el día de hoy, este día es un carnaval, este día nadie me lo va a arruinar, y yo digo, me prometo a mí misma, que nadie me va a cambiar el ánimo, me prometo a mí misma, que nadie va a alterar mi paz, entonces, ocurre algo, así que me empieza a arder la cólera, y yo digo, me prometo a mí misma, que nada va a alterar mi paz, me sonrío, y ya, ¿no? ¿no? imaginas tú, estás renegando todos los días, estás alterando tu paz, tus pensamientos de lo que están positivos, pasa algo negativo, tus pensamientos cambian, ¿y qué es? Somos un imán, ¿no es cierto? Y comienzas a traer peores cosas, entonces, yo me di cuenta de eso, entonces, ¿yo qué hago? Nada, cambio la frecuencia, ¿sí? Digo, me prometo a mí misma, me he prometido a mí misma, y me río hasta veces, porque es difícil controlar esa cólera, ¿no? Porque te da ganas de, mandales un sandalazo hasta allá, sacarte el zapato, ¿qué? No, él no, yo hasta, a mis hijos, digo el sandalazo, ¿no? Porque antiguamente, ¿no? Las mamás no daban con la sandalia, con la matamosca, pero ahora ya nos dicen, ya no le tienes que pegar, ya, ya no le tienes que pegar, a veces uno está así, uy, muchacho de miércoles, tú me entiendes, ¿no? Que a veces estamos justo con una llamada, y un rato está tranquilo el ambiente, y tú dices, ahora sí voy a poder llamar, empiezo a hablar, mamá, mamá, y como para que me deje hablar, ya, 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 nomás digo, en total a la hora de la hora se aprovechan, se aprovechan, la mamá me entiende, entonces, ¿yo qué quiero decirte? Todos tenemos problemas, todos, todos, todos los días, entonces, si tú tienes claro tu sueño, si tú tienes claro hacia dónde quieres ir, nada ni nadie te debe de hacer cambiar, ni caer, van a decir miles de cosas, van a, hasta van a hablar mal de ti, y a veces uno, por no querer escuchar esas cosas, deja de hacer las cosas, pero tú tienes que preguntarte a ti misma, ¿estoy haciendo mal las cosas? Yo a mi mamá le pregunto a mi papá, mamá, ¿estoy haciendo mal? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? No, no tiene nada de malo, ay, ya, con lo que mi mamá y mi papá me decían, suficiente, el resto, que hable lo que quiera, ¿no? Porque van a decir, no, ¿qué le van a regalar ese carro? Menos mal que estoy casada, si no van a decir, de repente, uy, ¿qué habrá hecho para tener ese carro? Las mujeres, ¿no? Hay mal hablados, ¿no es cierto? Pero, y, tú sabes lo que tú has hecho, tú sabes lo que has trabajado, tú sabes lo que has construido, entonces, van a comenzar a hablar, o de repente van a decir, ay, no, es que a esa persona seguramente le colocaron personas, por eso ha crecido, ay, no, pero, si mira, si no hace, o sea, van a buscar pretextos, y esa gente son la gente mediocre, gente que no hace, y que no viene a los seminarios, no hace, pero sí sabe criticar, ¿no? Pero tú tienes que bañarte en perfume lucky, ¿ya? Te bañas en perfume lucky, hueles rico, y no escuchas las cosas negativas, y no te tienes que andar peleando con la gente, respiras, le das muchas bendiciones, y sigues tu camino, se acabó, y el que no quiere ser tu amigo, se lo pierde, chao, no me conoces, ay, ya, chao, ya sigo mi camino, hay mucha gente que sí quiere hacer el negocio, entonces, hemos escuchado, a nivel, o sea, en diferentes formas, por Facebook, por el YouTube, diferentes historias de éxito, de diferentes personas, que han, han pasado muchas cosas, muchas, han logrado sobrellevar muchas dificultades, y al día de hoy, son grandes, exitosos, millonarios, multimillonarios, entonces, si tú tienes un problema, y otro problema, entonces tú di, entonces ya estoy más cerca, de ser como ellos, ¿no es cierto? Porque el que no tiene problemas, el que no se mete en problemas, no crece, y no llega, a ninguna parte, no, a mí no me gusta tener problemas, ¿has escuchado eso? No, yo no lo digo así, porque no tengo que tener problemas, con esta persona, no, yo no, no quiero, o sea, no le puedo decir eso a mi esposo, porque si no, me voy a meter en problemas, no, que mi esposo, si no, mi esposa, después no va a tener problemas, ¿qué le digo? Pero en mente que están acá, los dos, los dos, no han venido, yo quiero contarles, creo que todos hemos escuchado hablar, de Beethoven, ¿han escuchado hablar de Beethoven? Un músico, compositor, ¿no es cierto? Y ustedes conocen su historia, ¿se imaginan? Creo que muchos conocemos la parte bonita, el éxito que tuvo, ¿no? Pero ¿se imaginaban que Beethoven era feíto, feíto, feíto? ¿Chiquito? ¿No? Imagínate, así que feo, fea, podemos ser todavía en este, exitosos, eso no es impedimento, pero miren, yo les cuento un poquito de esta historia, porque con este mensaje, espero que ustedes se acuerden, y ante cualquier problema, ustedes se acuerden de Beethoven, ¿no? Dice que Beethoven, a la edad de tres, cuatro años, empezó a tocar piano, ¿no? Su papá le inculcó eso, porque en la familia, muchos, muchas de las personas, su papá, sus abuelos, eran compositores también, y tocaban piano, a la edad de los siete años, ya él dirigía, después la sinfonía, conciertos, y a la edad de catorce años, ya lo contrataban, la realeza, para que le dé clases a sus hijos, a tocar piano, y él tenía un padre muy autoritario, borracho, que cada vez que venía le pegaba, ¿no? una persona muy sufrida, muy dolida, y así creció él, pero su papá, o sea, lo levantaba a tres, cuatro de la mañana, para practicar el piano, lo levantaba a practicar, y a golpes, que practique, que practique, tanto así que se hizo un experto, ¿no? Y a la edad de los 17 años, conoce a Mozart, ¿saben quién es Mozart? Y Mozart lo escuchó tocar, y Mozart se sorprendió, dijo, ¡guau! Dijo, el mundo va a saber quién eres tú, el mundo va a saber quién es Beethoven, porque lo escuchó, ¿se imaginan? Mozart, ¿no? Tremendo, entonces, dijo, si Mozart me lo dice, y Mozart dijo, yo voy a ser tu mentor, ¿te imaginas que te mentoré Mozart? Se me pone la piel de gallina, ¿no? Y, fue creando más, y más, y más composiciones, tocó en diferentes conciertos, sinfonías, y a la edad, él no se daba cuenta, ¿no? Poco a poco, él se iba quedando sordo, y a la edad de los 22, 23 años, se da cuenta que ya no escuchaba de un lado, ¿y qué pasó? Comenzó a bajar poco a poco sus, ¿no? Exacto, no escuchaba muy bien, en ese entonces, él no decía nada a nadie, él seguía tocando, seguía componiendo, pero ya cuando llega un momento, que ya no escuchaba mucho, ya casi nada, era poquito, él, pues, se deprime, ¿no? Y dice, ¿por qué a mí, Dios mío? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué mis oídos? Si con mis oídos, yo tengo que escuchar mi música, sácame un ojo, córtame una oreja, una pierna, pero no pues, ¿no? No mis oídos, ni mis dedos, ¿qué voy a hacer ahora yo sin mis oídos? ¿Cómo voy a componer las músicas? Se deprimió, se metió a llorar, como muchos, ¿no? Yo también de vez en cuando, digo, ay, qué cólera para, me volteo así, lloro, después me pongo mis cremitas, y ya estoy, renovada, anti-age, ¿no? Entonces, eso no le duró mucho a Beethoven, y dijo, se acordó de lo que le dijo Mozart, le dijo que iba a ser grande, que mucha gente lo iba, ¿no? Lo iba a admirar, iba a ser muy conocido, entonces él dijo, no me puedo detener, no me puedo detener, ante esta adversidad, y cuando ya estaba, escuchando así poquito, él sacó una música, o compuso una música, que ya muchos le hemos escuchado, así. y cuando él estaba ya perdiendo el oído, uno de los oídos, compuso esa música, se hizo mucho más conocido, y en ese momento, cuando ya no, él no se daba cuenta, él seguía tocando, y un día en un concierto, ¿no? cuando termina la sinfonía, no es que todos, él está así, dirigiendo, ¿no? Terminó, y todos le aplaudían, y él no se daba cuenta, pues, ¿no? Y él seguía así volteado, porque ya no escuchaba nada, y en eso, viene alguien del despúblico, y le mueve, pues, oye, no volteate para que te aplaudan, están aplaudiendo, pues, él se voltea, y se da cuenta que no escuchaba nada, y se quedó frío, y salió del escenario, en ese entonces, renegó otra vez, otra vez, como se deprimió, perdió totalmente, totalmente, ya no escuchaba absolutamente nada, nada de nada, ¿qué hubieran hecho ustedes en ese momento? Fue y dijo, renegó, habrá renegado, habrá llorado, qué sé yo, de impotencia, pero dijo, esto no me va a impedir a mí, que yo siga dando lo mejor de mí, esto no me va a impedir a mí, que la gente, que el mundo todavía me tiene que conocer, y escuchar, voy a seguir, no sé qué voy a hacer, y tocaba, y tocaba, y él quería sentir la vibración, y le cortó las patas al piano, y lo puso en el suelo, para sentir la vibración, y puso su oreja ahí al suelo, y seguía tocando, seguía componiendo, y en ese momento, con solamente la vibración, creó esta música. Sobrepasó, todo, 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 toda cosa adversidad, todas cosas negativas, lo superó, y logró, componer esa canción, esa música, esa sinfonía, que ahora se ha hecho muy conocida, y siguió, entonces, yo te pregunto, ¿ya viste todo lo mejor de ti? Todavía hay mucha gente, esperando ver lo mejor de ti, de repente son tus padres, de repente tus hijos, tus hermanos, hay muchas personas que están viendo en ti, esa valentía, ese ejemplo, entonces, cada día que tú tengas un problema, una adversidad, tú pregúntate, haz esas preguntas, reflexiona, ¿no? Y tenlo por seguro, que el día que tú pases un problema, el siguiente problema se te va a hacer mucho más sencillo, sigamos fuertes, sigamos juntos, sigamos unidos, que mucha gente tiene que conocer cada una de sus historias, muchas personas aquí en el Perú, todavía no conocen de mí, ni de ti, ni de ti, ni de ti, ni de nadie, y muchas personas en los demás países donde se va a abrir tioma, no saben de nosotros, y tienen que saber, ¿sí o no? ¿Tienen que conocernos? Sí. Nos van a conocer a nivel mundial, en los cinco continentes no más que conocer, ¿sí o no? Sí. Así que chicos, queridos amigos, vamos a dar siempre, siempre lo mejor de nosotros, vamos a sacar ese talento, esa música, esa sinfonía que tenemos aquí en el corazón, y a dar siempre, siempre lo mejor, muchas gracias, espero haberles ayudado en algo. Aplausos. Aplausos. Aplausos.